El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí, dejando huellas de dicha y color, bienvenidos a nuestro paso a paso. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe desde el lunes. No, si el cuerpo lo supiera, no se paraba, hoy no se paraba. No se paraba, no se paraba, está yendo como calor, está yendo como calor. Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Todos los que se conectan a esta hora, pues los recibimos con todo el cariño. Y con boletas, chica, ni a ver, que fueran para él. No, es que no sé ni qué hacer. Sí, anunciamos de una vez, vamos a empezar. A propósito, además, porque hoy muchas familias quedan, salen muchos niños, salen a semana de receso. La próxima semana, este puede ser un buen plan, pero no sé qué hacer, no sé qué papel asumir. Si el autoritario y entregárselas a los que yo quiera. Si hacemos el negligente y volarme más bien y hacemos el bobo. O si lo hacemos democráticamente, no sé. Tengo tres paqueticos, tres paqueticos. Si se alcanzan a leer aquí. Estoy pensando en si podemos armar cuatro mejor. ¿Cuatro? Ah, dígame, yo las desbarato. Dígame si cuatro de tres o tres de cuatro. Ahí sí se la dejo a usted ya. ¡Ay! Aquí tengo tres de cuatro. ¿Qué quiere? ¿Tres de cuatro o cuatro de tres? ¿Cómo le gusta más? Ah, sí, ahora sí. Se volvió complaciente, pues haga lo que usted quiera. Ah, yo voy adoptando distintos estilos de crianza aquí. Yo no sé. Yo creo que mejor cuatro de tres. ¿Cuatro de tres? Sí, es más fácil conseguir una que le queden a más familias. Listo, te vamos a entregar cuatro de tres para que cuatro familias de tres personas o tres personas de una familia se vayan a ver esta exposición. Bodis, cuerpos humanos reales. Esta es una exposición que está en Viva. En Viva, en el Centro Comercial Viva. Ahí pueden ir a disfrutarla. Buenas tardes, que no los he saludado, que es que Leo no deja con su abanico de boletas. Ahí robándose el show, ahora sí. Sí, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy viernes sí empieza la semana de receso para casi todos los estudiantes, menos para los de buen comienzo. Gracias, buen comienzo. Y empezamos a armar planes con los chiquis que salen a vacaciones. Este es un excelente plan. Es para niños un poco más grandecitos, para que puedan disfrutar de una exposición de estos cuerpos. Es la exposición de cuerpos humanos reales más grande del mundo, más importante. Está en el Centro Comercial Viva. Pueden ir a aprender, a que se vuelvan un poco más curiosos. Es muy didáctica. No es, puedes ir a estudiar anatomía ya de cuenta de los cuerpos. No, es bastante entretenida e interactiva. Puede ser un plan muy divertido. Esa semana que hemos hablado tanto de conocernos por dentro. Esto es otra forma de conocernos por dentro, pero anatómicamente, sí. De un viaje al interior. En todo caso, apúrele que estoy botado. Simplemente llamen, se inscriben y al final rifamos estos cuatro paqueticos de a tres boletas entre quienes llamen para que se vayan este fin de semana, próxima semana o hasta, ¿cuándo está? Esto va hasta el 3 de noviembre. Hasta el 3 de noviembre pueden utilizarlas. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy, hoy hablamos. No sé si la alcanzaron a acoger. Hablaremos de estilo. ¿Cuál es su estilo de crianza? Es un papá, una mamá autoritaria, de esas que creen que su hijo debe estar en una urnita, en una burbujita de cristal. ¿Qué tan firmes somos? ¿Qué tan amables somos? Vamos a descifrarlo hoy en nuestro tema de hoy. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es el estilo de crianza de ustedes? La línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, pregunten, compartan experiencias y aprendamos de esto, de estilo de crianza. Es un tema complejo, pero además vamos a entender por qué es importante conocer cuál es el estilo de crianza que utilizamos con los hijos, porque además es difícil como establecerlo, porque muchas veces migramos de uno a otro. Hay veces que toca ser autoritarios, otras que rico ser un poco más democráticos y así. Porque si cada hijo plantea desafíos distintos, si cada hijo es único, pues si para cada hijo tenemos un estilo de crianza, pues cuántos somos, cuántos tenemos, cuántos estilos de chiste. Pues lo vamos a entender y a desarrollar hoy. Invitados a llamar entonces al 268-6033. Por lo pronto vamos a ver uno de esos estilos que definitivamente no se recomienda en este video y nosotros ya volvemos. Papá Gruñón, ¿a quién no le ha salido ese papá Gruñón? Yo reconozco que a mí se me ha salido muchas veces. A mí también, pues la mamá. Se me ha salido. No, y también el papá que habita dentro de mí en algunos casos se ha salido. Sí, sí, para que no nos digamos mentiras, se sale, se sale muchas veces. Lo importante es aprenderlo a controlar, a detener, a manejar y eso vamos a aprender hoy. Nos vamos a ir de una vez. Ah, bueno, recuerden, ¿no? Llamen, entre quienes llamen. Tenemos estas boletas para entregar. Si nos llaman, tranquilos, que yo sabré darles un muy buen uso a estas boleticas. Nos vamos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Nos acompaña hoy una mamá, Jennifer Loaiza. Jennifer, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias. Mamá de Dorian. Hola, bienvenida. Fiel televidente de Paso a Paso. Bien. Mamá de Dorian y de Miguel Ángel, ya de 13 y de 7 años. Jennifer hace parte del Consejo de Padres y Directivo de la Institución Educativa Javiera Londoño y de Red Papás. ¿Así es? Sí. Muy bien. ¿Nervosa y entrenosa? No. Jennifer, eso último que dice Leo de Red Papás y Escuela de Padres, eso lo hace pensar a uno que estás muy relacionada, muy vinculada con el concepto de escuela familiar. Sí, porque es importante porque se capacita a uno y deja de cometer los errores que viene cometiendo uno desde las generaciones atrás. Entonces, esto a mí me ha ayudado para educar mejor a mis hijos y dejar de cometer los errores que venía cometiendo antes de estar en todo. Pero más allá del modelo, con esto de la escuela familiar, me imagino yo, asumo que tienes una relación muy directa con la institución educativa de tus hijos y eso en qué ha cambiado o ha transformado un poco tu relación. En que mis hijos se sienten orgullosos de que la mamá sea comprometida y les da a ellos un ejemplo de que cuando sean papás estén también comprometidas con el colegio. Acabo de entender el significado de la palabra comprometida. Metida en un comprometido, el verraco. Pero ahora yo, o sea, cuando hago memoria no lo miro en el sentido negativo, sino que yo era la más feliz cuando mi mamá iba al colegio. Sí, pues casi nunca ha pasado, a todo hay que decirlo, pero cuando iba era el orgullo y la satisfacción más grande, como que lo animaba a uno a hacer como las cosas mejor. ¿Te ha pasado con los hijos? Sí, el mayor lo manifiesta mucho, Dorian siempre dice, ay mami, cuando pasas por el corredor y me haces así, yo me siento, ay, esa es mi mamá. Vale, y saca uno pecho en el salón delante de todos los compañeritos. Jennifer, ¿hace cuánto perteneces a estos programas? ¿Hace cuánto estás comprometida con la crianza de esta mañana? Hace dos años. Dos años. ¿Qué pasaba antes? No, era una mamá gruñona, 100% gruñona, porque también tenía miedo de que mis hijos fueran dañados en la sociedad, pero les estaba haciendo yo daño en casa, con los gritos, de que siempre era lo que yo dijera, no los escuchaba, y era, es así, es así, porque yo mando, porque yo lo digo. Porque sí. Gruñón autoritaria. Porque sí, no me contesta. Y ya se dijo, no hay oportunidad, soy yo la que hablé, soy yo la mayor y no los dejaba hacer ellos. ¿En qué momento todo empezó a cambiar, ese autoritarismo y esa gruñonería? ¿Cómo fue quedando atrás? Cuando hice el curso de disciplina positiva. ¿Pero y por qué? Porque me llamó la atención cómo se hacían los cursos, cómo tratarlos, y yo, pues, ¿será que estoy en el error de ser la mamá gruñona? ¿Te sentías mal cuando los tratabas así? ¿Había como un sentimiento de culpa? Sí. ¿Qué pereza toda hora, tener que gritarles? Sí, hombre, lo regañaba y después sentía ese hueco y yo, pero cometí un error. ¿Ellos cómo reaccionaban? Frustrados, lloraban, a veces les daba rabia y se iban para la habitación, pero cuando yo hice el curso... ¿Se vengaban? Sí. ¿Con más ganas lo hacían? Con más ganas. Cuando yo hice el curso, entendí que lo que venía haciendo estaba mal. Pero, Tapo, ¿cómo llegó ese curso a tu vida? ¿Por dónde te enteraste? Por redes sociales. ¿Y eso te llamó a entrar la atención? Sí. ¿Qué será? Voy a cambiar. Voy a meterme a ver qué hice, me escribí, y todo lo que yo había hecho durante años con mis hijos estaba completamente malo. O sea, de que los estaba ellos frustrando, no los dejaba ser ellos, y yo decía, no, tengo que cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, para que ellos sean felices y tener mejor armonía en la casa. El menor en ese entonces tenía cinco años. Sí. Si hago bien las cuentas, que es muy factible que no las esté haciendo bien, tenía cinco años. ¿Nunca pensaste, ya, pues ya lo hecho, hecho, está, ya, ya, ¿para qué? ¿Qué te hizo, de todas maneras, intentarlo, a pesar de que ya había un recorrido de cinco años, en el caso del menor y más en el mayor, pero que uno dice, como, pues, ya, untado el dedo, untada toda la mano, ya, pues, ¿qué va a cambiar? Me decimos lo que había que hacer. Pero las cosas pueden cambiar, o sea, es que nunca es tarde para aprender. ¿Pero qué te hizo pensar eso? Ver a mis hijos, que una vez el mayor me dijo, ma, estás equivocada, y yo como siempre, no, yo soy el adulto, yo tengo la razón, y él dijo, ma, mami, estás equivocada, y me puse a pensar yo, si él tiene la razón, todo el tiempo estuve equivocada en la forma en que los grito, también los llegué a golpear, porque, hay que decirlo, venimos de generaciones de que todo es a punta de correa, a punta de palo, o con los que se encuentran, sí, la psicóloga que llamaban antes. Y entendí que estaba mal, que no debía hacer eso, y empecé a cambiar. ¿Cómo lograste reconocer ante ellos, una cosa es uno decir, ah, si la estoy embarrando, bueno, hagamos este curso, y uno para allá, para adentro. Pero decirle a ellos, tenían razón, o sea, yo no estaba haciendo las cosas, perdón, esto va a empezar a cambiar. Cuando lo hice, en mi familia, mi esposo me dijo, eres muy valiente, y mi niño mayor dijo, mami, tienes toda la razón, eres demasiado valiente, porque nos estás pidiendo perdón, les pedí perdón por la forma en que los estaba educando, y ahora tenemos buena relación, buena comunicación, se sienten orgullosos cada vez que me ven al colegio, cada vez que me ven viendo las capacitaciones. ¿Cómo estarán ahora viéndola en paso a ti? Es que, me iba a preguntar eso, y me iba a preguntar además por tu esposo, tú eres la valiente, has hecho el curso, pero ¿el qué? ¿Cómo lo has metido en este cuento también? Porque la crianza es de dos. Sí, yo le enseño a él. ¿Y se le va a enseñar? Sí. Inclusive, él me dice, es que, mami, me siento orgullosa porque eres la mejor mamá, la mejor esposa, estás sacando la familia adelante sin cometer más errores. Ah, qué, aplausos, Jeri, por eso. El punto para el papá. Vamos a ir a la línea, porque tenemos a Ángela, mamá de Luisa Fernanda, en el 26860333. Ángela, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. ¿Qué edad tiene Luisa Fernanda? Cumplí 11 años. 11 años, perfecto. ¿Y en qué estilo de crianza te ubicaste? ¿Tenés identificado ya qué tipo de crianza sos, Ángela? Pues te digo francamente que, en realidad, viendo el programa, si va uno viendo como que le hace falta un poquitico más. Sí. Porque a esta edad, pues, vemos de que tenemos mucho de tanto abuelos como de padres. Entonces, no estamos como bien orientados para criar a nuestros hijos. Pero quiero felicitar a la invitada de hoy, porque nos está dando como una buena idea para nosotros también hacer parte del programa que ella está, en estos momentos, haciendo parte. Ángela, muchísimas gracias. Pues, Jennifer, creo que no solo está sacando a la familia adelante, sino una audiencia, una teleaudiencia también. Adelante, que este es todo el sentido de la vida real, pues, si ya puede yo también. No sé si aquí pasó, ¿por qué no me puede pasar a mí? Después de realizar el curso, yo tuve una experiencia con mi hijo mayor. Perdió ocho materias en el colegio. A mí se me destruyó el alma. Yo llegué a la casa, lloré, golpeé la almohada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho. Y yo decía, ¿en qué fallé? Le decía a mi esposo, ¿en qué estamos fallando? Y él me dijo, cuando llegues, te sientas a hablar con él. Cuando él llegó del colegio, le dije, amor, cuando desees hablar, me hablas. Si no me quieres hablar, me escribes, me escribes por WhatsApp, me dejas una nota, ojalá el alma, pero me lo comunicas y voy a dar la oportunidad. En la noche me dijo, mami, en el colegio me siento mal. Estoy aburrido en el salón, a veces no entiendo. Me da susto hablar en clase. Él es muy tímido, entonces, ah, ya lo entendí. Yo, bueno, y entonces, ¿tú qué piensas hacer sobre eso? Mami, me voy a poner al día. ¿Y cómo te vas a poner al día, mami? Con tu ayuda lo voy a lograr. Me voy a poner en pilas con los trabajos, con las recuperaciones, y voy a sacar en alto mi colegio. Y así fue. Y así fue. No hubo necesidad de gritos, de castigos, de ruegaños, de... No, ya no. Te ahorraste todo eso. Claramente, pues, por lo que nos has contado, antes de hacer estos talleres, de conocer otras herramientas de crianza, tu estilo era autoritario. ¿Sí? ¿A cuál migraste? Al democrático. Al democrático. Ahora, les preguntas, les consultas, entre todos toman decisiones y solucionan. Sí, siempre es así, pues, desde hace ocho meses venimos en qué es lo mejor para los dos. Por ejemplo, Miguel, que es el más pequeño, las normas son diferentes a las de Dorian, que está más grande, y siempre vamos de acuerdo. Ocho meses. Ocho meses en el... ¿Qué tanto crees que has avanzado en esos ocho meses? ¿Estás contenta con el resultado? ¿Crees que todavía te falta más tiempo? Porque muchas veces, cuando uno como papá decide como meterse en este cuento de la disciplina positiva, o por lo menos cambiar su filosofía y buscar un cambio, teme muchos porque quiere ver resultados rápidos. Sí, al principio uno dice, no, eso le pasa solo a las familias que tienen la posibilidad económica, pero si uno lo pone en práctica, es todo va cambiando. Entonces, ahí viene todo de que se puede escuchar a los niños, de que ellos también tienen la palabra en una familia, no siempre es papá y mamá, ellos también hacen parte de la familia y están ahí por algo, porque ellos vienen a enseñarnos a uno también. Ok, Jennifer, claramente tú cambiaste tu estilo de educar a tus hijos, ¿ellos cambiaron también su manera de reaccionar frente a las diferentes situaciones que te desbordaban? Sí. ¿Qué pasa ahora? Ahora ellos saben que deben de organizar la casa. ¿Y lo hacen sin mayor cantaleta? Sí. Primero me estresaba que los juguetes tirados, y luego entendí que son niños y que van a crecer y que ya el desorden no va a estar en la casa. Ya todo eso, ya no hay necesidad de pelear ni de echar la cantaleta, porque ya van cada uno a su tiempo, van organizando las cosas. Pues Jennifer, gracias por esta historia tan real, tan bonita, tan sincera, que da cuenta de un proceso y sobre todo ese gran mensaje que nunca es tarde para hacer las cosas bien. Nunca es tarde para una infancia feliz. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir al corte muy rápidamente, porque hoy tenemos práctica, tenemos teoría que hace parte de nuestro experto, entonces para que la cosa nos rinda y podamos entender esto de los estilos de crianza, sobre todo identificar el nuestro y a cuál debemos migrar y cómo hacerlo, es nuestro gran objetivo de hoy. Para lograrlo, pues tenemos que ir al corte y ya volvemos. Nos vamos a la pausa con el dato. El dato dice, los estilos de crianza son muy importantes porque la forma en que los padres interactúan con los hijos e hijas va a ser la base de su desarrollo social y emocional, y por lo tanto, de su bienestar actual y futuro. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Espero que estén llamando al 268-6033 para saber quién se queda con este plan para este fin de semana o hasta el 3 de noviembre. O si vamos Leo y yo con la familia extendida. Ah, no, no, yo tengo gente... Vámonos de una vez con nuestras invitadas expertas a hacer la práctica. Hoy volteamos un poquito el formato de nuestro programa y nos vamos a la práctica en Paso a Paso. Llegan para ello Eliana Patiño y Jennifer Taborda. Eliana es profesional de apoyo y gestión para el fortalecimiento de familias del programa Escuela Entorno Protector, trabajadora social y certificada en disciplina positiva. Eliana, bienvenida. Muchas gracias, Leo. Y Jennifer Taborda es profesional igual de apoyo y gestión para el fortalecimiento de familias, programa pedagoga infantil, estudiante maestra de educación, certificada en disciplina positiva y mamá de Valerie, de 12 años. Orgullosa. Muy bien. ¿Qué están sintiendo con la venida de Jane Nielsen a Medellín? No, una emoción tremenda. Pues es algo como que todos los que le apostamos a este tema, pues queremos conocer más, queremos saber más, queremos profundizar. Entonces para nosotros es una alegría inmensa poderla tener acá en la ciudad. De verdad que un logro muy grande para Medellín. Yo me siento como con un artista favorito, que yo, ¿cuándo viene? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Y yo me imagino corriendo a abrazarla. Pues así estamos muchos, esperando la llegada de Jane Nielsen, que estará pronto acá en Medellín. Y pues vale la pena, como que se inscriban, pueden encontrar información, Leo ya la tiene publicada, yo la había puesto en las historias y prometo este fin de semana repostearla para que puedan encontrar también ahí en mi Instagram la información y alcancen a conseguir, a inscribirse, está a un precio absolutamente favorable. A eso ustedes van a talleres de blogueras, a talleres con médicos, a talleres de cualquier tipo de personas y expertos en esta ciudad. Al mismo precio pueden ir al de Jane Nielsen. Un evento masivo, hermosísimo, es la creadora y autora de todo este programa de disciplina positiva. Ha recopilado mucha información y lo ha puesto en palabras para beneficiarnos a muchos padres. Y poder tener la fortuna de oírlo en palabras de ellas, es una señora mayor de 80 años, con una sabiduría increíble que provoca eso, salir a abrazarla y a estriparla. Creo que la van a tener que tener muy bien cuidada, porque lo que transmite la sensibilidad, lo conmovedora que es al escucharla hablar, vale la pena poderlo vivir. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud, la tendremos con nosotros el 18. El 18 de octubre va a estar en Medellín y el 18 está acá. Aquí en Paso a Paso vamos a tener a Jane Nielsen, la fortuna de tenerla. Ese día vamos a estar Leo y yo acá también, temblando de tanto que hemos hablado de disciplina positiva. Tener por fin a su creadora acá va a ser realmente un lujo. Muchísimas gracias a todos por la acogida de este evento que queremos apoyar como una iniciativa personal, porque tenerla no podemos desaprovechar. Ella, por ejemplo, plantea esto de los estilos de crianza. Y vamos a empezar hoy con la práctica, ya se van a ir dando cuenta por qué invertimos como el formato para poder entender muy bien luego la teoría. Bueno, arranquemos, Leo y yo siempre somos los colegios de ahí. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué toca hacer, Leo? Sí, muchas gracias a ustedes dos. Entonces, proponemos retomar desde el ejemplo que nos plantea Jennifer, que es un ejemplo, pues, yo pienso que es muy común en todas las familias, en todas las casas, que pronto un hijo, una hija, en algún momento pierdan alguna materia. Entonces, Leo, te pedimos que seas el hijo, por favor, y que tú retomes este ejemplo que nos pone Jennifer. Y Moni va a ser la mamá, entonces tú llegas y le cuentas que perdiste ocho materias y ella te responderá en tres momentos de diferente manera. ¿Listo? Entonces, les vamos a pedir, por favor, que se conecten, tú como hijo y tú como mamá de Leo. Y a todos los televidentes que se conecten con uno de los dos, sea con el hijo o con la mamá. Es que Leo no aplica como de quién regaña a Leo. No, de verdad, de verdad. ¡Ya! Entonces, te pedimos que lo hagas muy bien. A ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces, Moni, este va a ser lo que vas a decirle en el primer momento. No sé si más fácil se ponen de pie los dos. ¿Empiezo yo? Sí. ¡Mamá! Le tengo noticias. Una buena y otra mala. ¿Cuál quiere primero? La buena. La buena es que me va a tener más seguido aquí en la casa. Eso es bueno. ¡Claro! Y la mala. Es que voy perdiendo ocho materias. ¿Qué? Perdí hasta el descanso porque no me está dando lonchera. Estás castigado, Leonardo. No. Sos un perezoso. Esa es tu única responsabilidad en la vida. No hay derecho. Corto. Corto. Leo. Bueno. Cuéntanos, ¿qué sentimiento te generó esta mamá cuando te respondió de esa manera? No me dejo explicarle porque estaba perdiendo la ocho materias. Eso fue lo que pensaste. No me dejaste ni siquiera hablar. Sí. Pero, ¿qué sentimiento? Si tuviéramos que poner en una palabra o en una emoción, lo que sentiste, lo que te generó esta mamá, ¿qué dirías? Impotencia, rechazo, incomprensión. ¿Y qué decidirías, por ejemplo, con una mamá así? ¿Le volverías a contar una situación como esta? ¿A qué se me vuelva a gritar? O sea, que la decisión podría ser alejarse de ese adulto. Y de ocultarle. Y de ocultarle. No le vuelvo a contar nada, no le vuelvo a decir nada. Que se entienda con mi profe. Moni, ¿y tú qué sentiste? ¿Qué sentimiento, qué emoción te genera? Poder absoluto. Sí, como que lo humillé del todo. Me sentí poderosa, pero no el poder en el buen sentido del poder, sino lo que lo domino todo. Nadie puede hacer nada distinto a lo que yo digo. Muy bien. ¿Y tomabas alguna decisión al respecto? ¿Al respecto de cómo él reaccionaba? Sí. Sí, pues el castigo. Le dije, ya, es la única opción. Ni siquiera me interesa saber más. Ya. Listo, pusiste el alto de uno. Bueno, entonces vamos a evidenciar el segundo momento. Ah, pero espérate. ¿Le podemos mostrar al público qué era lo que decía la frase? Sí, tal cual yo lo dije, estás castigado, eres muy perezoso, esa es tu única responsabilidad en tono fuerte. Y lo dije bien, Jennifer. Sí. Muy bien. Sí, yo lo vi bien. Lo que pasa es que este segundo momento va a ser también muy importante que lo mostremos para que el público tenga la contextualización del ejercicio. ¿La situación es la misma? Sí, es la misma. Pero en el segundo periodo, ma. Ah, no, ahí sí. ¿Se acuerda que perdió ocho materiales en el primer periodo? Me superé. Perdí nueve. Ma, la profe necesita hablar con usted. Ma. Ma. Si ve, nunca me escucha. Ya acabó. Igual que la profe. Listo, corto. Leo, ¿qué sentimiento te generó? Me ignoró del todo. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Duele. Siento que no pertenezco a esta familia, no importa. Poca importancia. ¿Y qué decisión podrías tomar a partir de la respuesta de la mamá? Pues, ¿para qué le voy a hablar? Si cuando le hablo, me regaña y la otra no me escucha. Guardar silencio. No me quedo callado. Muy bien. Mónica, ¿qué sentimiento te generó? Como, como que ya no sé qué hacer, entonces mejor ni oigo. Pues ya sé lo que me va a decir, entonces no más. Me hago la loca. Sí, evado. Pero, ¿qué sentías cuando él te estaba diciendo que perdió en el primer periodo de ocho y en este nueve? Rabia. Sí. O sea, le doy todo. Lo único que le toca es que encima bailas pierde. ¿Y qué decisión podrías tomar a partir de lo que él te dijo? Sigue castigado. Sigue, pero castigado. Todavía. No va a ninguna obra de teatro, ni entra a ninguna clase de música, Leonardo, ni de humor, ni de nada. Neira viva a ver a vos con las boletas como a ganar. No puede ir. Muy bien, momento tres. La mamá se voltea y se tapa los oídos. Y vamos con el último momento. Misma situación. Tercer periodo. Antes de la semana de recer. Pero muy de buenas que no lo han echado. Hay que ver las cosas por el lado positivo. Ma. Ay, leíte otra vez. La profe le mandó una nota. Que vaya. ¿Qué crees, Leo? ¿Qué fue lo que pasó? Voy perdiendo el año. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? No he podido recuperar las materias. Bueno, tenemos que encontrar una solución. ¿Cuál propones? Que me ayude a hacer las tareas. Ayude a hacer las tareas. ¿Vas perdiendo el año por no hacer las tareas? Sí. Y por un compañerito. ¿Por qué no hacer las tareas? Por Daniel, el del salón. ¿Y yo cómo puedo ayudarte? Hablando con la mamá de nieve. Que no me pegue y no me coma la lonchera. No pare que le estuviera comiendo la lonchera. ¿Has que yo me como la del gato? Alta en calorías. Listo. Listo, cortemos. Nuevamente. ¿Qué sentimiento te generó la respuesta de esta mamá? Pues me escuchó por lo menos. Y ya con que lo escuchen a uno, ya por lo menos se da una relación de confianza y de tranquilidad. Y no hay amenaza. ¿Y qué decisión podrías tomar? No, ya con solo que me escuche ya se puede generar un acuerdo y un paso a seguir para resolver la situación. Cooperar, sí. Cooperar. Poner de su parte a ver. Si yo también estoy poniendo de la mía, pues él también dirá no. También pongo. ¿Y tú cómo te sentiste? Yo me sentí súper bien porque... Es que me cuesta separar un poco mi maternidad con la actuación. Pero yo creo que es lo que uno como hijo también esperaría que hicieran con uno. Pues para eso estamos los papás. Para acompañar de una manera así, sin juzgar, sino bueno, siempre del lado de los niños. ¿Cómo hago para ayudarte? No es a tu hora decir como al profesor, no sé qué. Si no, bueno, listo, entonces vamos entre los dos porque somos un equipo y siento que no estoy sola. O sea, si lo tengo a él también dispuesto a cooperar, pues hay con qué. Hay con qué material, con qué trabajar. Muy bien. En el momento tres decía, hijo, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿Qué solución propones y cómo puedo ayudarte? Listo. Entonces hacemos la contextualización. Pues hagamos la pausa y entramos de una vez a hablar de todo lo que ocurrió. Aunque la contextualización todavía hace parte del ejercicio o ya vamos a entrar... No, ya vamos a entrar como en el... Vamos entonces a la pausa para que nos quede todo en un bloque, sin tener que hacer pausas y ya volvemos. Nos vamos al corte con Grandes Citas Pequeñitas. Grandes Citas Pequeñitas. Dijo la mamá, María Ángel, llévele los tenis al papá, por favor. ¡Guau! Llévele usted, ma, él acaba de mi marido. María Ángel, hágame el favor, pero es el papá. María Ángel, cuatro años, Grandes Citas Pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 con Samara, Dulce María y María Ángel y María Ángel volvemos a nuestra sección del experto con las expertas después de haber ya hecho el contexto con nuestra práctica haber vivido tres momentos la misma situación, tres reacciones distintas ahora si empecemos por donde debe ser que son los estilos de crianza bueno en los estilos de crianza son todas aquellas acciones todas aquellas actitudes o elementos que implementan los papás las mamás, los cuidadores porque también es importante dejar claro que no siempre los niños son criados por su papá o su mamá de pronto está la abuela, de pronto está la vecina el hermano, el tío entonces es aquella persona que está como enfrente de la educación entonces son todas estas herramientas que implementan para educar a sus hijos o a los niños o a las niñas le voy a decir ahora al comienzo del programa si con cada uno y hijo uno actúa de manera diferente ¿cuántos hijos hay? ¿son muchos los estilos de crianza o cómo se clasifica? sí, tenemos cuatro estilos de crianza en las representaciones vimos tres entonces pues vamos como a hablar de ellos definirnos sí, detenidamente entonces el primero que vimos fue el estilo de crianza autoritario que como nos decía acá la mamá en bajito no es ni un poquito a lo que se enfrentan los niños con sus papás, con sus mamás porque generalmente la reacción de los padres es mucho más agresiva entonces no les dice más grito sí, hay más grito más violencia está también la típica chancla voladora que es muy utilizada sí, eso está muy bonito hay estas castigadoras pero usted no sirve para nada es que lo único que tiene que hacer es estudiar que yo le estoy dando el estudio para que sea publicada inservible poca cosa pero no solamente hace alusión como a ese tono fuerte o a esas palabras fuertes sino que también es ese típico papá que dice en esta casa se hace lo que yo digo si a usted le gusta bien y o si no bien pues allá está la puerta papi me das permiso en esta casa se hace lo que yo diga así papi me das permiso no pero papi por qué por qué no y punto yo lo he dicho punto final claro que sí esas son unas de las características que tiene este papá esta mamá como otra son no escucha es un papá una mamá que jamás escucha a los hijos por lo que decía Jennifer porque se hace lo que él diga y ya es un adulto violento que emplea que su única herramienta para la crianza para la educación de los hijos es el castigo y el castigo lo puede utilizar no siempre físicamente aunque ese es el más común también existe el castigo al ser que decía Moni cuando Jennifer le preguntaba cómo se había sentido ella decía siento que humillé a mi hijo entonces esa es una forma de castigo también cuando los humillamos cuando les dejamos de hablar cuando pero además yo decía ahí que me sentía mal pero en el común de los casos lo disfrutan cuando es que yo soy el mejor lo que están validando una superioridad y una superioridad muy marcada lo correcto porque culturalmente también eso es lo que nos han enseñado el aprendizaje que hemos tenido desde los sociales que si no funciona si no utilizo la fuerza no funciona y no es efectivo entonces por eso ha sido uno de los estilos de crianza que más nos han marcado culturalmente y es el que uno más ve en las familias pues y últimamente también claro que si otro tipo de castigo muy utilizado es el castigo al objeto es el castigo entonces si tú no haces tu tarea entonces no vas a jugar con el celular o entonces no ves televisión pero será que lo uno tiene que ver con lo otro entonces tampoco estamos implementando o tampoco se implementan esas estrategias que concuerden con eso que pronto queremos mejorar de los niños con esos desafíos que tenemos en este momento y que son los que que de pronto no soportamos pues como como de nuestros hijos pues por decirlo de una manera le quita lo que más le gusta claro pero es que ahí sí podría tener relación porque muchas veces pues el niño por estar viendo televisión qué sé yo no hace sus tareas entonces pues no se concentra entonces ahí hay una relación directa pero por ejemplo el niño pierde sus materias y le dice ah listo entonces no nos vamos a ir a la playa y qué culpa tiene el paseo con que el niño no haya hecho las tareas ahí es donde no existe una relación totalmente entre el castigo pero entonces ahora si uno lo anticipa dice mira en diciembre vamos a ir a la playa vamos a ahorrar todo el año si no te va bien en el colegio ese paseo se cancela ahí sería una consecuencia lógica no un castigo ahí sería una consecuencia lógica podríamos llamar no cuando se impone de sopetón ah entonces no vamos pero ahí es muy importante la concertación el acuerdo es decir que con él planeemos el viaje pero que también planeemos bueno y entonces si tú no alcanzas este año esos logros académicos entonces qué pasa o qué ocurre con el paseo porque ahí le estoy dando también al niño lo estoy empoderando le estoy dando la autonomía para que él también mire cómo es la situación y ponga de su parte para y para que al final cuando se cancele el viaje dado el caso no sea uno el responsable lo acordamos entre los dos tú mismo dijiste que entonces si no te iba bien no había paseo claro que sí pero entonces en este estilo de crianza de un estilo totalmente autoritario los acuerdos no existen como decía Jennifer se hace lo que yo digo y punto sin escuchar sin tener sin razones sin por qué sin tener en cuenta la opinión del niño que muchas veces como lo manifestaba la mamá es que no cuando hablaba con el hijo es que no me siento bien en el colegio es que soy tímido y no soy capaz de participar en clase entonces es un adulto que jamás va más allá de lo que de lo que percibe de lo que ve ese es el autoritario el autoritario nos quedan faltando tres vamos a verlos después de hablar con Rosilia que está en la línea 268-6033 abuela de tres bienvenida ¿cómo vas? buenas tardes ¿cómo están? muy bien Rosilia contanos pregunta experiencia con este tema sí señor para felicitarlos por el programa y hoy tengo unas dudas la niña que yo cuido tiene seis años sí y resulta que es demasiado imponente ella quiere hacer nada más lo que diga y no más por ejemplo no le gusta hacer tareas con nosotros como abuelos y a la mamá no le queda tiempo entonces casi no hace tareas nosotros le quitamos el televisor le quitamos el celular nosotros como abuelos y a ella no le vale nada dicen no las hago y punto y por ejemplo en este momento está enferma de los ojos le manda una gota y dice que ella no se deja echar esas gotas y que no que no entonces ¿qué hace uno ahí? mire le dije yo si se echa las gotas vamos a un paseo en diciembre para que estés bien de los ojos no yo quiero no quiero más bien ir al paseo y es demasiado demasiado rebelde y apenas tiene seis años a mí me mantiene muy triste porque las tareas de ellas son muy incompletas porque no se deja ayudar de nosotros y el papá y la mamá les queda muy poquito tiempo y también ellos también tienen partecita de culpa porque llegan por la noche y ellos ellos si le prestan el celular y es poquito el tiempo que tienen para las tareas de ella ella en este sentido va a ir bien mal en el colegio precisamente por eso ok Rosilia muchísimas gracias por plantear tu inquietud ¿qué hace uno ahí? pues ahí lo primero que debemos identificar es cuál es el mensaje oculto detrás del comportamiento de la niña y de pronto por lo que la buena nombra también está haciendo una demanda a esos papás porque un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien decía Jane Nils sí que no se siente pertenecientes y también ahí puede estar haciendo una demanda y es ese asunto del acompañamiento de los papás yo también soy una mamá trabajadora una mamá que estudia pero es importante redistribuir el tiempo si yo llego en las noches en la casa pues entonces en las noches apartamos un espacio para que en familia revisemos los cuadernos revisemos las tareas miremos que tenemos pendiente y ahí cobra un valor muy importante la rutina ese acompañamiento que como papás así sea una hora dos horitas en la noche le podamos brindar a los niños para que realmente ese proceso sea efectivo es que así tal cual lo cuenta Rosilia si ataría uno los cabos pensando que lo que está demandando es atención de sus padres es cierto porque no quiere hacer las tareas sino con sus papás pero cuando sus papás llegan le entregan un celular para no hacerse cargo de ella pues es como la situación entonces yo no hago las tareas para obligar a que mi mamá se siente conmigo al menos a hacer las tareas podría ser el mensaje oculto sí también con respecto a lo que nombraba de las gotas pues primero a los niños hay que anticiparles hay que decirles vamos a iniciar un tratamiento este tratamiento te va a ayudar a ver mejor o te va a ayudar con ese dolor y empezar con ellos una concertación bueno porque es importante que te aplique las gotas qué pasaría si no te aplicas las gotas y también hay desde la comunicación irle dando el mensaje de la importancia desde lo clínico desde su salud y no poner condiciones porque entonces ahí vamos yo creo que conectando con el estilo que sigue que es un estilo permisivo que precisamente lo que le otorga a los hijos es el premio nosotros en los momentos no lo vivenciamos pero si es importante nombrarlo porque es ese papá que todo lo justifica ese papá que dice no es que esa profesora se la tiene montada no es que para que a él le hubieran pegado tiene que ser quien sabe qué le hicieron o cómo lo detonaron o le quitaron la lonchera eso fue que pasó algo pero también es ese papá que dice mi amor no vea venga siéntese y haga las tareas que yo le voy a dar un premio venga mi amor vea pórtese juicioso que yo lo voy a sacar por la tarde al parque entonces ahí ese adulto juega un papel en el caso contrario al autoritario que es una relación vertical porque el adulto está arriba es el que ejerce el poder y el niño es el que está abajo en este caso es como si se revertiera el proceso el niño es el que está arriba el niño es el que ya tiene una condición un interés para poder comportarse como ese papá lo espera y el papá está abajo porque el papá es el que a todo le dice que sí y todo lo permite y todo es a cambio de un regalo todo entonces esa es la condición y pienso que en el caso de la abuela que acaba de llamar habría que pensar y revisar un poco ese asunto de los premios claro en este estilo la única herramienta la única estrategia que tienen los papás como lo decía Leo son los premios pero entonces la pregunta es y que yo quiero dejársela pues como a todos los papás que nos están viendo es cuando no tengamos un premio que darle cuál va a ser la herramienta entonces es no condicionar tanto a los niños no condicionarlos que no dependa un comportamiento o un qué hacer de un premio no nosotros debemos motivarlos claro a quien no le gusta que le den un regalito de vez en cuando pero que eso no se convierta en la obligación de siempre que eso no sea lo que el papá siempre tenga que hacer para que el niño haga la tarea para que el niño coma para que obedezca se bañe y todas las rutinas pues diarias todo lo que tienen los niños autoritario y caso contrario el permiso y Mónica acá es muy importante pues como también hacer conciencia que en estos dos estilos son los que generalmente hemos sido criados o educados todos porque viene desde atrás desde siempre entonces o se es muy autoritario y siempre se castiga o se va al otro extremo que se es muy permisivo general que pasa mucho aquí acordándome la llamada también mucho con los papás que no están tan presentes entonces les permiten todo les dan todo lo que piden para tratar de compensar ese tiempo de ausencia claro que sí y generalmente no es que un papá diga yo voy a castigar a mi hijo porque quiero hacerle daño porque lo quiero hacer por mal o lo voy a premiar porque quiero hacerle daño no generalmente lo que sucede es que ellos utilizan o las herramientas y las estrategias con los que los criaron o todo lo contrario si le dieron mucha correa mucha chancla cuando estaba pequeño entonces dicen yo no quiero que mi hijo sufra no quiero que mi hijo tenga tanto dolor y que no le falte nada pero saltamos al otro extremo detrás de cada estilo siempre está la intención de educar eso es incuestionable todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos pero a veces no está bien autoritario permisivo eso es un buen ejercicio mirarse uno cómo está educando uno y cómo lo educaron a uno y eso le da muchas respuestas también nos faltan dos vamos a ir a la línea con Olga rápidamente para alcanzar a hablar de los otros mamá de ángel Olga bienvenida ¿cómo estás? hola muy buenas tardes para felicitarlos por tan maravilloso programa bueno tengo un hijo de 13 años ángel nosotros somos papá mamá y ángel siempre los fines de semana estamos juntos siempre le decimos ponte las pilas para que nos vamos al fin de semana bueno él le ayuda a hacer tareas él siempre pretende que uno esté ahí con él pero si uno lo deja solo ya él se pone a jugar con otras cosas lo hemos llevado de neuropsicólogo por recomendación escolar y resulta que todo está bien y él oculta mucha información entonces uno no sabe qué hacer traje estas tareas no mamá no tengo nada que hacer le reviso el cuaderno y efectivamente no tiene nada que hacer pero es porque no copia entonces a mí se me sale de las manos yo siempre estoy con él en casa el papá trabaja pues yo trabajo acá en la casa y siempre estamos compartiendo el comedor como costumbres bonitas que se han olvidado últimamente en los hogares nosotros compartimos mucho con él y no sé no sé qué le está pasando porque oculta información escolar en clase habla mucho no hemos podido con el que hago lo motivamos bueno si ganas el año nos vamos a nos vamos a dar un paseo si ganas el año tal cosa o sea siempre lo estamos motivando entonces qué hago qué hacemos muchísimas gracias Olga pues empezar tal vez por el tema de la motivación que no es el adecuado como acabamos de explicar sí y también pues volvemos a la llamada anterior hay que identificar el mensaje oculto detrás del comportamiento del chico de pronto la recomendación que yo le puedo hacer que escuche que lo habían llevado donde el neuropsicólogo es hay que identificar cuáles son los momentos en los que él pierde la atención y la concentración y también como papás hay algo muy claro y es hay hijos yo puedo tener cinco hijos creados con la misma guapanela bajo el mismo techo y con los mismos papás y todos cinco ser muy diferentes hay chicos que necesitan mayor acompañamiento y mayor permanencia del adulto que otros hay unos que son muy autónomos incluso les gusta más estar solos pero en este caso lo puedes acompañar desde animarlo y no rescatarlo es decir cuando yo como mamá le digo mi amor no es que le pusieron muchas tareas vaya a ver más usted que yo le ayudo a pintar ahí lo estoy rescatando pero si yo le digo no te preocupes vamos a terminar la tarea yo me voy a quedar aquí yo te voy a acompañar mientras que tú la terminas ahí realmente lo estoy empoderando y le estoy diciendo la responsabilidad es tuya y como papá pues mi trabajo y mi labor sería acompañarlo nos quedan tres minutos y nos faltan dos estilos ánimo bueno vamos con el tercero yo te voy a acompañar con el tercer estilo fue cuando Moni se volteó y se tapó los oídos este estilo se llama negligente para mí es el estilo más peligroso que puede existir en la crianza de los niños porque es acá donde pueden ocurrir todas las vulneraciones los acosos escolares las violencias sexuales acá el adulto no tiene ninguna estrategia porque es un padre ausente es un padre ausente es un padre que evade evasivo cierto son aquellos que le dicen mire a ver usted que hace con ese muchachito porque yo ya no me lo aguanto porque a eso lo metí al colegio que se encarguen allá claro que sí entonces ese es el estilo más peligroso pues ninguno de nuestros televidentes probablemente esté en este estilo porque no estaría dedicando tiempo a ver un programa de crianza por lo menos me gritan pero ahí no hay nada claro y acá las emociones que le genera el niño es que no vale nada que no lo quieren que nadie se interesa por él y un último estilo bueno y el último estilo es el de disciplina positiva que precisamente lo que le otorga a los hijos es ese amor incondicional y cuando me refiero a amor incondicional es un amor que permanece independiente de si se portan mal o bien porque con los niños pequeños pasa mucho uno escucha que los papás les dicen usted la mamá no quiere a los niños groseros la mamá no quiere a los niños que se portan mal y el amor no puede estar condicionado el amor tiene que permanecer y precisamente este estilo hace alusión a ser firme y amable al mismo tiempo a establecer acuerdos a movilizar en el otro la cooperación ese sentido de pertenencia incluirlo en la toma de decisiones que si uno mira los otros usan cosas una sola cosa el autoritario es solo firmeza el permisivo es solo amabilidad acceso a amabilidad y con el autoritario y el permisivo hay que tener mucho cuidado porque entonces quienes detectan que están siendo autoritarios por tratar de compensar migran al permisivo y no es el uno ni el otro sino tratar de centrarnos en el democrático en tener en cuenta al niño en preguntarle cómo te sientes qué puedo hacer para que estés mejor cómo buscamos una solución entre los dos para lograr X o Y objetivo y hay que tener muy en cuenta para terminar que si yo hoy empiezo a implementar el estilo democrático no puedo pretender que mañana me vaya a funcionar como decía la mamá invitada yo hace ocho meses lo empecé a implementar y me está funcionando es tener en cuenta que la crianza es a largo plazo y que el mayor reto siempre será para los adultos perseverancia si los hijos son para toda la vida entonces hay tiempo hay tiempo muy bien se nos acaba el tiempo necesitamos tres números uno por allí del uno al veinte diecinueve 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 el once once ocho y ocho diecinueve once y ocho y los ganadores que se van este fin de semana no, otro número necesitamos otro número son cuatro son cuatro de tres siete siete los números son diecinueve once ocho y siete Marta Cecilia Ríos Carlos Enrique Franco Sara Cristina Suárez y Dolly Jaramillo Marta, Carlos, Sara y Dolly son los cuatro ganadores de tres boletas para ir a ver bodys en el centro comercial Viva Envigado hasta el 3 de noviembre deben reclamarlas aquí en la recepción de nuestro canal Telemedia les voy a dar plazo hasta el jueves siguiente hasta el viernes ah bueno para que si no vienen por ellas podamos volverlas a rifar y puedan ir otras personas a utilizar las boletas plazo hasta el próximo viernes entonces ocho días para que vengan por ellas a ustedes muchas gracias a ustedes nos vamos feliz fin de semana descansen disfrútense piensen cuál estilo de crianza están ahí utilizando si muy a la fuerza muy permisivos traten de ubicarse por acá el negligente pilas con eso parenles bolas ellos necesitan ser escuchados chao 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 Gracias por ver el video